Si tú volvieras, si te mostraras arrepentida Yo te lo juro, que aunque quisiera y me doliera, te mataría Todo acabó, lo sabes bien, que el tiempo aquel se derrumbó Yo lo borré, porque un amor como tu amor, no cuenta en mí Si tú intentaras volver conmigo, me mataría Porque me hiciste vivir de un tiempo con tus mentiras Porque tus besos son retrocesos, que me torturan, que me lastiman Que yo no pienso creer en nadie, que como tú, traiga tristeza Por eso vi y te repito, que si tú intentas volver conmigo Yo te lo juro, yo te lo juro, te mataría Si tú intentaras volver conmigo, te mataría Porque me hiciste vivir de un tiempo con tus mentiras Porque tus besos son retrocesos, que me torturan, que me lastiman Que yo no pienso creer en nadie, que como tú, me traiga tristeza Que yo no pienso creer en nadie Si tú intentaras volver conmigo, te mataría Porque me hiciste vivir de un tiempo con tus mentiras Porque tus besos son retrocesos, que me torturan, que me lastiman Y yo no pienso creer en nadie, que como tú, traiga tristeza Y yo no pienso creer en nadie, que como tú, traiga tristeza Y yo no pienso creer en nadie, que como tú, traiga tristeza Y yo no pienso creer en nadie, que como tú, traiga tristeza